¡Bienvenidos al gran concierto de Rigoberto! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Rigoberto baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Un saltito y un pasito, despacito y atelero. Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo. No paro de las vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos. ¡Rigoberto baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. ¡Rigoberto baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock, un rock y mueve la cabeza como un rock. ¡Rigoberto baila con la escoba y mueve la cabeza como algo y hum ave la cabeza como un rock nos府. ¡Gracias! Gracias.